Especialmente para mi esposo, quiero felicitar este día, que Dios le dé muchos años más de vida y que sea siempre ese buen ejemplo para sus hijos. Gracias, le doy a Dios, porque aún aunque no tengo yo ya mi padre, pero para mí, él es mi segundo. Y gracias también a Dios por nuestro pastor, un padre espiritual. Y gracias por todos los papás, muchas felicidades, que Dios los siga bendiciendo con largura de años y que sean esos padres ejemplares para sus hijos, aún al que todavía no tiene el privilegio de ser padre. Bueno, que Dios también le conceda un día ser padre. Muchas felicidades a todos.